¡Bueno! Bueno, esta clase va a ser un poco más corta, seguramente. Puede ser que lo voy a tomar en ellas. Vamos a ver Laravel. ¿Alguien sabe qué es Laravel? Un framework. ¿Y qué es un framework? Una base. Una base. ¿Qué más? Esa es la traducción literaria. Lucho, vamos. Una estructura. Una base donde sería como si estuviésemos construyendo una casa. Sería como para arrancar con el cimiento hecho. El cimiento hecho y algunas cosas ya hechas. Entonces, vamos, conectamos un par de cosas y la casa se va más rápido. Lo que pasa con los sitios web, ustedes están aprendiendo, aprendieron en la materia, hacer... Ya, hay luz. No hay internet, pero hay luz. Ustedes aprendieron todos los conceptos que vamos a ver ahora en Laravel. Pero en Laravel ya no tiene toda la base. Es como lo que dice, bueno, escríbalo de esta forma. Y anda. ¿No? Bueno, ¿qué son los frameworks? Tengo mucha... A ver... Si me das Google más rápido. Está el internet. Y... No quiere saber nada, che. Eh... Netball. Voy a decir que si lo bajo esto... Se va a ver para atrás. Ahí está. Bueno, esta es la definición de Wikipedia. Un framework para aplicaciones web es un framework diseñado para apoyar el desarrollo de sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web. O sea, podemos hacer sitios dinámicos, podemos hacer aplicaciones web. Un sitio dinámico, ¿qué sería? Un ejemplo. Un ejemplo. De algo que no sé todos los días. Feo que es un sitio web. Ahora, una aplicación web, ¿qué sería? La aplicación de la FIP, pónganle. ¿No? Es una aplicación web. Porque es algo que... O sea, yo tomo acciones... Es como... Como que si fuese una aplicación de un escritorio, pero estaba en internet. O el Messenger de Facebook. Sí. Bueno, también. El Messenger de Facebook. Pero sí, por ejemplo, Facebook se ve más como una página. O sea, un diario por eso es un ejemplo más. O sea, un sitio web dinámico. Alguien lo administra y vos ves. Lo que intentan hacer los frameworks es aliviar el exceso de carga asociado a las actividades comunes como, no sé, acceder a la base de datos, administrar las plantillas y un montón de cosas que se hacen mucho más fácil. O sea, hay cosas comunes o patrones comunes que ya están implementados y los podemos hacer mucho más fácil. Las ventajas y las ventajas son, primero, que facilitan el trabajo, tenemos una estructura de código estándar y tenemos casos de éxito en la industria. Digamos, nadie va a empezar, a ver, si ven en internet los memes dicen que antes de empezar a trabajar tenés que hacerte tu propio framework de JavaScript. Porque hay, no sé, miles de millones de frameworks de JavaScript. Nadie va a agarrar y decir, ah, voy a agarrar este framework que hicieron ayer y usarlo en producción. Sin embargo, hay frameworks como Laravel, o no sé, Spring, Strats, no sé, Express para Node, no sé, mil frameworks que se usan en producción, que los usa, no sé, IBM, que los usa el Washington Post, no sé, gente que usa y que le pegan miles de millones de personas. O sea, por ejemplo, React, lo escribió Facebook y lo usan en su aplicación. ¿Qué más caso de éxito que ese? Que todos los segundos le están pegando un millón de personas a la página y anda. ¿No? Entonces, uno trata de usar un framework que tenga algún caso de éxito en la industria. Y las desventajas, como siempre, puede ser que sea demasiado para nuestro sitio. Tenemos que hacer un sitio que es un currículum y le tiramos un stack abajo que tiene un millón de cosas para mostrar una página web estática. que sería un archivo. Estamos poniendo un millón de archivos. Agregamos complejidad. Ustedes no se olviden, hay una charla muy linda de un pibe que se llama Pote, que es uruguayo, que vive en la RubyConf hace un par de años y fui. Y el chabón habla del dilema de la simplicidad. Nosotros usamos un framework y es todo más fácil. Bueno, a ver que ahora vamos a hacer el GetTareas y mostrar la página de tareas así. ¿No? Lo vamos a hacer en, nada, en tres millas. El flaco este dice, no se olviden que abajo de eso hay muchísimo código. Hay muchísimas cosas que no estamos viendo. Estamos como barrendo abajo del fondo. ¿No? Entonces, cada vez que usamos un framework estamos agregando complejidad a nuestra solución y estamos agregando potenciales problemas. Si le damos un sitio para diez personas, no pasa nada. Si le damos Facebook y ponemos Laravel, ¡pah! Explota. ¿No? Puede no ser el mejor framework para lo que queremos hacer. Capaz que lo elegimos y no sirve. Bueno, van a ver que hay un montón de frameworks en la industria, un montón de lenguajes. En PHP están estos. ¿Qué es PHP? La idea es hacer tipo AVM, lo que están haciendo ustedes. con tres, cuatro líneas. Anda. Y sale andando el AVM. Es un estilo Ruby on Rails en Ruby. Symfony y Zen son los dos más viejos y que tienen un montón de tiempo en la industria. Y Laravel creo que está basado en Symfony. Está como parado arriba de Symfony. Y Code Igniter está pensado para sitios más que tienen que ser muy rápidos o tienen que tener mucha respuesta. ¿Por qué vamos a ver Laravel? Primero porque las filminas las hice para... tupar. No, mentira. Porque fíjense que es el framework que es más búsqueda según tiene en años, en años anteriores. Es como... lo que se usa, digamos. Si alguien busca laburos de PHP, en general, no todos, pero en general te van a pedir saber. Está construido sobre Symfony que está súper mega archiprobado. Usa MVC como patrón de diseño. Y está pensado para el desarrollo de aplicaciones web y es open source. Se ve una comunidad atrás que escribe código, que ayuda en el framework, que lo actualiza y todo eso. ¿Qué features tiene importantes? Packages. El ORM, que no sé lo que es. Las migraciones, que también vamos a ver lo que es. Controllers Redful. O sea, hacemos un controller y automáticamente es un API REST. Sin hacer nada. Cues and power shows. Estos son... Cuando ustedes tienen que, por ejemplo, procesar videos. O procesar, no sé, imágenes. O, no sé, mandar mails. Si ustedes hacen click en el browser, no tendrían que esperar que se mande ese mail. ¿Se entiende? Yo hago click y alguien tendrá que mandar el mail. No importa si llega, no sé. Tienen que registrar la password. O tienen bien... El... Cuando hacen Two-Factor Authentication, que les mandan un mensajito. Algunas veces lo usaron. Entran a una página y ponen su teléfono. Entonces, se registran con eso. Entonces, cuando entras y pones tu password, después te dice... Bueno, ahora pone el código que te mandamos al teléfono. Entonces, pones el password. Uno no debería tener que esperar hasta que el mensaje llegue o que se envíe el mensaje para seguir adelante. Sino que eso se encola en algún lugar. Y ese alguien se encarga. Entonces, las colas son... Yo pongo un mensaje ahí en la cola. Le digo, mando un mail a esta persona. Y alguien de esa cola lo agarra y lo manda. En algún momento. No importa cuándo. ¿No? Si no necesito algo que sea inmediato. Eso es todo integrado. Anda, fenómeno. Bueno... Collections y Authentication. Toda la parte de usuarios con tres comandos tienen todo. Y anda. Y anda. Es lo más loco. Bueno, primero vamos a ver algunos conceptos que Will Smith quiere contarnos. NBC. ¿Hace falta? Ya lo saben. ¿No? El usuario ve la vista. Cuando hacen acción sobre la vista o hay control. El control del bar modelo vuelve. Se comunica la vista. La vista se la comunica del usuario. Eso. Lo usa así como lo saben. Lo usa Laravel. El router. El router. Además del WebViewController tenemos el router. Es el acceso a nuestra web y todo pasa por ahí y se redirige al control del correspondiente. Ya lo saben. Una papa. Docker. MindBlog. Esto es nada que ver. No tiene nada que ver con Laravel. Pero lo vamos a usar ahora porque todo el ejemplo que tengo se tapeado. Está hecho con Docker. Hay una Lightning Top que no sé si la vieron ya. Bien. ¿Para las offer? Bien. Bueno, Docker es una cosa muy copada que se empezó a usar en la industria hace dos años. Póngale. Como que el año pasado fue sin boom. Y que... Esto es virtualización. Lo que tenemos acá es virtualización. ¿Saben lo que es una máquina virtualizada? ¿Qué es? ¿Cómo? Una máquina adentro de otra máquina. Una máquina adentro de otra máquina. Una máquina adentro de otra máquina. Tiene un sistema operativo todo. Y tengo en mi Windows base y arriba en mi Windows. ¿No? Tenemos nuestra máquina. El sistema operativo. El que se encarga de manejar la máquina virtual. Y tenemos... El sistema operativo guest. O sea, Linux. Pongan esto abajo de Windows. Linux con las libraries y la aplicación corriendo. ¿No? Nuestra aplicación. Pongan ahí la aplicación de ustedes. Corriendo en una máquina virtualizada. Tienen todo este stack. Cuando vamos a Docker. Lo que hace es... En lugar de... Tener un hypervisor. Tiene un container engine. Que esto... Es como que adentro pone cajitas. Y en vez de adentro poner un sistema operativo. Lo que sea. Pone solamente las librerías y la aplicación. Entonces... Fíjense cuánto menos ocupa. Entonces usa menos memoria. Usa menos cosas. Lo vamos a usar ahora. Lo van a ver. No tenemos... No vamos a meternos en eso. Porque es un mundo aparte. Pero para que tengan una idea de lo que vamos a usar. Es algo que es... High total en la industria. Tipo... Bueno, usamos Docker. Y ya está. Eso es un fenómeno. Estos son todos los folders que nos crea nuestra aplicación. En Laravel. Conocemos... Create. Project. Baja todo. Y crea todo esto. A ver. Imagínense. ¿Dónde van a ir... Las rutas? En robots. En robots. ¿Dónde va a ir un modelo? No. En app. Los controlos. En app. En database vamos a tener vibraciones. Un par de cosas más. La configuración. Bueno. Pero bastante. Los nombres son bastante descriptivos. Vendor. Acá van todas las bibliotecas torceros. Nosotros vamos a meter manos solamente en robots. Y en app. Y en database algo. Pero nada. Un poquito. Bueno. ¿Cómo creo una aplicación Laravel? Con docker. Lo que hace esta instrucción en la consola, después de haber instalado docker, es correr un container, que es una cajita que tiene solamente lo que necesita, que cuando termine de ejecutar va a borrar la rm, que va a cargar en la raíz de esa cajita, el barra A. Y va a ejecutar Composer, Meet Project, Laravel, Laravel, y voy a poner este nombre. Lo que está haciendo eso, Composer es un manager de dependencias. ¿Se acuerdan algo de eso? Del lightning talk. Manager de dependencias. Dependency management. ¿No? Es una aplicacioncita. Que ustedes le decían, no sé. Trae me gusta. Es como Webpack. Es como Webpack. Webpack. Pero este es para PHP. Webpack es más para JS. ¿Vale? Usa NPM y cosas por el estilo. Pero lo que hace, básicamente, es una aplicación que yo le doy un archivito. Que dice, mi aplicación necesita todo esto. Y todo eso no se sube al repositorio. Todo lo que está en Mendor. Todas las librerías no se suben al repo. Sino que se sube ese archivo solo. ¿Qué ventaja tiene? Se le baja a Cata. Hace Composer Install o Composer Play Project o lo que sea. Y te baja las dependencias. De internet. Entonces todos, en vez de bajarlas al repo. Y el repo que pese, no sé, 5 GB. Cada uno se baja las dependencias en sus máquinas. ¿Sí? Entonces el repo queda mucho más limpito. Lo que hace esa instrucción, entonces, es levantar un container. Muestra a nuestro directorio en barra app. Y ejecuta el Create Project. Este Create Project de Composer lo que hace es crear un proyecto. En este caso con Laravel. Si le decimos Symfony. Creará con Symfony. Y va a crear una carpeta que llama Laravel Temo. Y va a poner todo ahí. Para no tardar. Yo ya lo hice. Fíjense. Y si vamos acá. Acá. Proyectos. Universidad. Y to die. Acá. Fíjense. Fíjense. Voy a poner acá esto. Abre en XAM. ¿No? Vamos a abrirlo acá. Abre en XAM. Y le dan Start a los servicios. ¿No? Viene acá. Y le dan Start. Start. Y ya está. Estando en la base de datos. Estando en el server. Bueno. Con Docker. La diferencia es que. Yo le voy a decir. Le voy a dar un archivo. Que es el Docker Compose. En el cual le voy a indicar cada container que yo quiero. Por ejemplo. Yo quiero un container. Web. Que ejecute. Un web server. ¿Digo bien? Sí. Un app. Que ejecuta PHP. Nada más. Y otro container. Que ejecuta la base de datos. Y otro container. Que ejecuta la base de datos. Y otro container que me ejecute el Adminer. Que es como el PHP My Admin. Le indico todo eso ahí. Y hago. Esa es como la configuración de. De Docker. Es la configuración de Docker. Vos ponés acá el Docker Compose. Le indicás. ¿Completás todo eso? Ponés image. Usa la imagen de MySQL. Esto vamos a ver si hacemos algún día. Un seminario. Esto es divertido. Le ponés la imagen de MySQL. Entonces esto te va a levantar un ambiente con MySQL 5.7. Y le va a poner todos estos parámetros. Y va a crear una base de datos que tenga. Se llame el arable test. Que el usuario sea el arable. Que el password sea secret. Y que el password de root sea secret. Y además te va a mapear. El puerto. 3306. Es el acá. Ese es el MySQL. Te lo mapea al puerto de tu máquina. O sea, al puerto de afuera. 3306.1. Entonces yo puedo conectarme de afuera y todo. Es como que lo mete en la cajita. Y además me mapea un puertito para que yo pueda entrar. Pero acá le estoy indicando todo lo que quiero. Quiero estos cuatro containers. Uno que ejecute PHP. Otro ejecute el web server. Otro ejecute la base de datos. Y otro ejecute el adminer. ¿Si? Vengo acá y le digo. Docker. Compose. App. Y el chabón ahí. Arranca. Tu 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 tu. Levanta todo. Vengo acá. Y pongo. Localhost. Fíjense que en el Docker Compose. Me dice que el web server. Está. El puerto 80 del web server. Está mapeado el 8080. Entonces. ¿Cómo accedo a la página acá? Localhost. 8080. Ya están dando. Claro. Docker levantó. Todo lo que necesitaba. Una base de datos. El web server. PHP. Y el adminer. El adminer. ¿Cómo acceder al adminer? ¿Qué puerto? ¿Dónde miramos? En el archivo este. Miramos. El database. Es este. Pero el adminer. Tiene otro puerto. ¿Qué puerto? 8001. 8001. El 8080. Está mapeado el 8001 de mi máquina. Vengo acá. Localhost. 8001. Tengo el adminer. ¿Cómo me conecto a la base de datos? ¿Cuál es el username? El username. Laravel. El password. Secret. La base de datos. Laravel test. ¿Y cuál suponen que es el server? Localhost. Sí. Podría ser localhost. Pero como esto está corriendo adentro de Docker. Docker arma una red interna con todos los containers. Que las máquinas de esos containers se llaman como se llama acá arriba. Entonces internamente yo puedo acceder a la base de datos. Poniéndole. Database. Al server. ¿Se entiende? Como adminer está corriendo adentro del arabe. Adentro de Docker perdón. Se va a comunicar por ahí adentro. Entonces le pongo el database. En vez de localhost. Dos puntos. Login. Listo. Yo estoy administrando la base de datos. Por ahora no tengo nada. ¿Sí? Bloque de Docker. Terminado. O pongan en su currículum. Docker. Beginner. Bien. Bueno, otro concepto más. ¿Qué hace y qué es un ORM? ORM significa object. Object. Relat. No sé cuánto model. ¿Eh? Algo. ¿Eh? Relation. Mapeo de objeto relacionado en español. O sea, object relational mapping. O algo así. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos objetos en memoria. Objetos como ustedes conocen. ¿No? Tenemos el ORM. Entonces cuando yo le digo al objeto. Grabate. El chabón va. Y lo graba en la base de datos. Cuando yo le digo al objeto. Date. El objeto va. Y se lo graba en la base de datos. Cuando yo le digo. Destroy. ¿Qué hace? Se elimina. Va y borra el row en la base de datos. Y todo eso. Gratis. No tiene que escribir un modelo. Ahora vamos a ver cómo se genera. El ORM del árabe se llama eloquent. Y nos permite implementar el pattern de active record. Para trabajar con la base de datos. Que es algo así. Yo puedo crear, por ejemplo, si tengo un modelo task. Creo la tarea. Le digo tarea, detalle. Este es un campo, digamos. Una propiedad del objeto. Estudiar el ORM. Le hago sell. Y el chabón va. Y lo graba en la base de datos. Puedo borrar. Puedo hacer update. Puedo hacer create. Puedo hacer todas esas cosas. Así. For free. Bien. Eso lo vamos a usar. Por otro lado tenemos las migraciones. ¿Cómo hacen ustedes? Supongan hacer este ejemplo. Tenemos un... Infobar. Un... 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 Cualquiera de esas. O la opinión de Tranquilau. Bien. La opinión. Y... Lo tenemos en producción corriendo hace años. Y nos llama el jefe de la redacción y nos dice. No. Ahora las noticias... Queremos que tengan... No sé. Otro campo más. ¿Cómo harían para hacer eso ustedes? Quiero que tenga un campo nuevo que sea categoría. Que no tenga categoría. Vamos a la tabla de la base de datos. Voy. Producción. Me conecto. Cuchillo de los dientes. Pinche Rambo. Y ahí. Bueno. Hago un backup de la base de datos y todo eso. Obvio. Y después hago lo que no va a ser. ¿No? Con las migraciones... La ventaja que tiene las migraciones es que... Imagínense ahora este ejemplo. Estamos desarrollando una aplicación en todos los otros mundos. ¿No? En la cual nos estamos reinventando Google. Imagínense la cantidad de tablas que hay que hacer. ¿Qué pasa si Cata hace una tabla y Lucho hace otra tabla después? A los dos minutos. ¿Cómo hacemos para que los dos tengan la misma tabla? Las dos tablas. Se compartan las tablas. No sé. Nos mandamos... Hay un mail. Un thread de mail que vamos subiendo. Y alguien lo integrando. ¿No? Bueno. Las migraciones lo que hacen es... Generar un load de todos los cambios que se van haciendo en la base de datos. Agrega una columna. Agrega una tabla. Bordo una tabla. En un archivo. ¿Se quiere un archivo? Ahora vamos a ver. ¿Se quiere un archivo? ¿Y que vos estás trabajando y trabajando sobre la tabla? ¿Vos? ¿Estás trabajando en tu branch? ¿O en el Git? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Ahora, cuando tú acá haces un cambio, lo tenés que agarrar y mirar a ver si comitió, no sé, el archivo, database, update, y mirá y compararlo con el que tengo yo. Si no que haces migrate y el chabón dice, ah, vos te quedaste acá y tenés tres migraciones más. Bueno, te creo esta tabla, te borra esta tabla y te creo esta columna. Y lo hace solo. Sirve para eso las migraciones. Eso se usa en muchos frameworks. Creo que el más común de todos que se empezó a usar fue Rubik, Routon Rails. Y después todos lo fueron replicando. Porque está buenísimo. Digo, ya está. Escribe una migración. ¿O sea que lo podés hacer en producción a eso? En producción a ese sensor vos agarrás, haces un push a producción y las migraciones se ejecutan en orden. Entonces nunca vas a borrar algo o pisar algo o romper algo si vos tenés, si subís tu código con la última migración. Y la migración se ejecuta de la última parte. Entonces hiciste diez cambios. Ponele que vos agarraste y creaste una tabla. Y dos semanas después la borraste. ¿Qué va a hacer la migración? La va a crear, va a hacer todas las otras cosas y la va a ir borrando. Entonces nunca vas a tener ningún problema. Y por último tenemos Artisan, que es un comando incluido en Laravel. Que va a ser el que nos va a ayudar a hacer migraciones, hacer controllers, hacer rutas, hacer modelos. Le vamos a decir Artisan, creaste este controller. Y esta mamá lo hace por nosotros. Gracias Artisan. Es un fenómeno. Lo tiene datado. Y para ver los comandos podemos ejecutar PHP Artisan List. ¿Qué pasa? Nosotros, volviendo ahora a paréntesis Docker. ¿Yo instalé PHP en mi máquina? ¿Dónde me instalé? En Docker. En un container. Entonces tengo que decirle a Docker que me ejecute eso, pero adentro de ese container. Para hacer eso, no puedo pararme acá y decirle así. PHP Artisan List. Si no, que tengo que agarrar y decirle a Docker Compose que me corra en app, que es donde tengo instalado PHP, ese comando. Docker, correme, en este lugar, este comando. Lo ejecuto. Y me tira todos los comandos que puedo hacer. Fíjense, puedo hacer migraciones, ¿ven? Puedo crear rules, a ver, models. Puedo crear controllers. Artisan me los hace solo. Bien, hasta ahí son todos conceptos y cosas que tienen que saberlas para este momento. Se van de acá y se las olvidan. Bueno, vamos a acudir. Vamos, Shakira. Shakira dio esta acudía. Bueno, vamos a crear una lista de tareas. Oh, bueno. Y los requerimientos son más fáciles esta vez. Poder ver todas las tareas y crear una tarea si llegamos. Podemos llegar a llegar o no. No importa. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a configurar nuestra aplicación. Ustedes en su aplicación tienen en algún lugar la base de datos, el usuario, el password, ¿no? Muchas cosas en algún lugar. Lara que usa un archivo que se llama .em. Que yo puedo tener un .em para producción. ¿Qué base de datos va a tener? La de producción. Un .em de test, que va a ser el que tenga el test. Un .em de desarrollo que voy a tener en mi máquina. En mi máquina, la base de datos se puede llamar Nacho, ¿qué capo sos? Y nadie se va a enterar por qué ese archivo no se cometía. ¿No? Acá se llama así. Fíjense que se lo voy a mostrar. Yo la tengo configurada también para acelerar un poco esto. Tengo un par de cosas más que Lara que me las crea sola. Todo esto es la conexión a la base de datos. Le estoy diciendo, usame MySQL. Si yo quiero cambiar ahora aquí. ¿Qué te vas a hacer? Acá. Cambio el puerto, porque el puerto va a ser distinto. Y listo. Ya está. Si se llama database, me cambio estas gotitas. Ya está. Anda. Pogres, Pg, SQL se pone acá. Y usa Pogres. El resto de las cosas acá son de configuraciones de la aplicación. El nombre de la aplicación se llama Todo Task App. El ambiente es que ejecutas local. Cuando esté en producción, ¿qué va a decir ahí? Production. El App Key es algo que usa Laravel para saber que está ejecutando dentro de Laravel. Es una key autogenerada que la genera Artisan. Pero cuando instalan, cuando hacen el Composer Create Project, se las genera Sony. Que la app esté en debug, puede existir algún error, poder verlas consoladas, esas cosas. Detalles. Y no son todas cosas de esto que les decía de las colas y todo eso. Configuraciones. Vienen por defecto. Si un día se meten, manden que leer y hacerlo andar, pero... So far, nos interesa esto. ¿Estamos? ¿Voy muy rápido? ¿No? Ah, bien, lo tienen re claro ustedes. Bueno, el amigo Palma nos pregunta, ¿cómo guardamos un objeto? Lo primero que tenemos que hacer es crear un modelo, ¿no es cierto? Y para crear un modelo, vamos a usar Artisan. Vamos a hacer Artisan. Creamos un modelo, menos m, que se llame task. Menos m, nos va a crear una migración. Nos va a crear ya la migración. Y vamos a poder ir, tocar ese archivo para decirle qué campos queremos en la base de datos. No vamos a tener que ir, no vamos a ir a Adminer y crear la data, lo que yo. Lo va a hacer todo Artisan por nosotros. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar este comandito. Voy a hacer una cosa acá para que sea más fácil. Estoy creando un git acá para... Bien. Lo que hice fue crear el git, comitear todo y para que me aparezca todo en verde y cuando yo ahora toque un archivo aparece en naranja y lo vean. No hice nada raro. Aunque pareció, viste, que parecen hackers, viste. ¡Hacker! Bueno. Docker Compose Run App. ¿Qué hacía esto? Le dice a Docker que corra en el container app. PHP Artisan Make Model Metacask. Enter. Creó el modelo y creó la migración. Vamos acá. Oh, no se ve nada acá. Vamos, amigo. En database... Por alguna razón no se ve. Me había mosqueado el git. Fíjense. Me creó, créanme, que creó esto. Aunque no se ve de otro color. Estas dos son, por defecto, Lara, que supone que va a ser una aplicación que tiene usuarios. Ya te crean las tablas. Las migraciones para esas tablas. Y nos creó este archivito. Credit Task Table. Que acá nos dice up y nos dice down. ¿Qué supone que hace? En la app, ¿qué hace? Crea qué cosa. La tabla. Crea la tabla y el down borra la tabla. Ahora vamos a ver cómo le metemos cosas ahí. Y después en app, fíjense que acá tenemos un task. Nos creó un modelo que no tiene nada dentro. Porque todo lo default, ya lo tiene. Si quiero hacer C, ya se graba. Si quiero hacer app, ya hace app. Si quiero borrar, ya borra. Si quiero consumir algún campito que tenga la tabla, ya lo hace. ¿Pero él tiene que llamar? Tengo que llamarlo, pero ya está. No lo ves acá. Pero en el test model, está todo impreguntado. ¿Entonces ahí qué va? Nada. Por ahora nada. Una pregunta. Si. ¿Puedes intentar que yo me voy a... Ya, no lo viamos. No lo vas a hacer. Si, no lo vas a hacer. Vas a ver qué hay. Manejás todo ahí. Yo, la base de datos, en mi laburo... Yo trabajo en Ruby on Rails. En mi trabajo, nunca accedo a base de datos tipo de una niña. Lo hago todo desde la consola y de estas cositas. Esto también tiene algo que no les dije. Tiene una... Un comandito. Este es Artisan. Y hay otro que dentro de Artisan ejecuta. No me acuerdo bien el nombre. Pero es una interfaz para manejar la base de datos. Para hacer consultas. Entonces entrás ahí. Y levantás los modelos. Y hacés las consultas ahí. Y todo... Hacker consola, viste. En sitio. Bueno. My admin. Afuera. Si no tenés... Es más, tocas y rompes. O sea, mejor no toques. Hacerlo todo de acá. Bueno. Tenemos entonces... Nos creó las migraciones y nos creó el modelo. Lo primero que vamos a hacer es tratar de que la migración tenga lo que necesitamos. Por defecto, nos creó el TED Increments ID. ¿Qué supone que hace el TED Increments ID? Claro. Cuando va a crearlo, le pone la base de datos. Este es autoincremental. Y como es ID, por defecto, el ID es el ID de la tabla. Es el primary. No tengo que ponerle primary ID. Si quiero hacer que otro sea primary, tengo que ponerle primary. Pero por defecto ya está. No lo pongo. ¿Qué supone que hace el segundo? ¿Una columna? ¿El tipo? ¿Atrás? ¿Atrás? ¿Sabe? Uy, MySQL. Backchart. Uy. PG... No sé. Versión 3.4. Ahí usaba. Backcharts. Yo me olvido de ir y tocar en el phpMyAdmin y seleccionar todo. Y por defecto le pone los timestamps. Que esto es para hacer que tipo el momento que se creó, el momento que se borró, el momento que se aplateó, todo eso. Le pone la columna de timestamp. Vamos a agarrar y felizmente copiar este pedacito de código. Ir a la migración. Y panologar. Por ahora nuestra tarea va a tener solo esos dos campos. Si quisiese crear un campo de... Completado. ¿Cómo haría? Table, boolean, completado. Si quisieras seleccionar una y con otra tabla. Hay... No, esas están en otra. Acá no vamos a hacer. Pero es un comandito más. Esto es tipo relay. Tú... Y pones otra cosa y ya. Atrás hace todo. Atrás hace todo. Por eso el dilema de la complejidad. O la simplicidad. Vos acá atrás están pasando cosas. No sabés si por ejemplo cuando tengas muchas tablas y muchas tablas relacionadas. Los queries son óptimos. Es el mejor query que podés hacer. Va a andar rápido. ¿Están seguros? Sí, todo eso. Están seguros. Todos esperamos. Hasta que alguien encuentra un bar. Y está en la versión tal. Y te explotaran. Y te levantaron el sitio. Vos estás usando abajo un montón de cosas que no sabés. Anda. Es como... Estás jugando con fuego. Si suena, si esto anda. Es como usar mi auto. A veces sabés que... Estás jugando, vos le das. Y no sabés. Bien. Tenemos la... La migración. ¿Cómo creen que hacemos que se migre? Que se creen las tablas. ¿Qué usamos? Artisan. Artisan. La consola. Artisan. Migrate. ¿Listo? Vamos al Adminer. Tenemos tareas. Tenemos password reset y users. Porque viene por defecto. Y migrations. ¿Qué suponen que hay en migrations? El logro. El logro. El logro. Todos los que se ejecutaron. Las migraciones que se ejecutaron están todos ahí. Entonces el chabón va a buscar ahí. Busca la última. Y después a ver el resto y las ejecuta. Y entramos a tasks. Para ver que se creó bien. Me creó id. Name. Barchar275. Description. Barchar275. Creado y actualizado. Que son los timestamps. Listo. ¿Qué hay adentro del migration? El cosmos. O sea, todos los. ¿Con tal a que estamos? No. Acá. A ver. Se ejecutó esta migración. Esa migración. Esa migración. Y si vas acá. Tengo esas tres. Si quiero una nueva. Y ejecuto. Va a ejecutar solo la que no ejecutó. Las otras ya las tiene ejecutadas. ¿Si? Si vas a un archivo. Y está corrida la migración. No te la vas a deshacer. Si haces una directa refresh. Te la ejecuta de vuelta. Y no existe más. No la ejecuta. Bien. Entonces tenemos. Nuestro modelo ya está creado. Suponemos que anda. Nuestra tabla ya está creada. Vamos a ver que sigue diciendo nuestro amigo Batman. Bueno. Habemos modelo. Habemos modelo. Lo podemos ver ahí. En Apptask. Aún no tiene nada. Para poder usarlo. Y poderlo crear. Tenemos que poner esta línea. Diciéndole. Cuáles. Qué campos pueden ser llenados. Pueden ser cambiados. Para eso. Ponemos esto. No se tienen que olvidar. El ID no se puede llenar. Porque es autoincrional. Y si no pongo description. No voy a poder actualizarlo. Cuando quiera actualizarla. Me va a decir. Y no me va a dejar de eso. Entonces. Créanme que va esto. No se lo olvide nunca. Es una forma también. De ponerle un poco más de seguridad a esto. Y decir. Bueno. Yo quiero que este campo. Nadie lo pueda actualizar. Un campo que yo manejo en la base de datos ocultos. Bueno. No lo pongo ahí. Y listo. Nadie lo toca. Bien. Hasta ahora. ¿Se entiende? Bueno. Ya creamos la tabla. Hay tabla. Mira. Puse a Shakira. Pongo un chico lindo para las chicas. ¿Qué parte de MVC necesitamos para ver las tareas? Bueno. En vez de usar Smarty. Laravel trae suyo propio. Que se llama Blade. Que es un template engine. Que está en resources view. Y. El. La extensión es .php. Y es bastante. Es. Parecido. A todo lo que usamos. Lo que vamos a hacer es. Crear una carpeta tasks. Y adentro vamos a poner el archivo index.php. .blade.php. Vamos a venir acá. Ahora. Vamos a ir a resources. A vistas. A vistas. Este. Welcome Blade. ¿Qué suponen que es? La vista esa que aparecía hoy. Vamos a agarrar y crear acá un. New folder. Tasks. ¿Le habíamos puesto tasks? ¿O es tasks? Tasks. Y acá adentro. Vamos a ponerle. New file. New file. .blade.php. ¿Cómo hacemos la vista. Estática. Que hay bien. HTML. Pomp. Tareas. Tareas. Y acá. Ponemos un UL. Y LI. Hola. Listo. Super básica. Podrían ir a buscar. Bajárselo. Hacerlo lindo. Pero bueno. Esta es la vista. Se va a ver horrible. Pero ustedes saben. ¿Cómo hacemos un forage? Tenemos que montarnos las tareas. Lo que hacemos es. Dentro del LI. Ponerle esto. Y le decimos. Tasks. As tasks. O sea. Va a ganar el seno por i. Va a ganar cada tarea de los tasks. Y va a usar el name. Entonces. Felizmente me copio esto. Vengo acá. Y lo pego acá. Ahí está. Bien. Tenemos la vista. ¿Si? No la vimos todavía. Ya la vamos a ver. ¿Cómo llegamos a mostrar la vista? ¿Cómo llegamos a mostrar la vista? ¿Quién es el encargado de mostrar la vista? Rafa. Bien. ¿Cómo lo creamos? De vuelta. Usamos artes. Si le pasamos el parámetro menos m. Le estamos diciendo qué modelo usa. Y ya nos crea todo con el modelo. Ahí. Y todo. Ya todo hecho. ¿Depende lo que estés haciendo? Depende de lo que estés haciendo. Si estás haciendo un modelo. El menos m. Hace la migración. En este caso. El menos m. Hace. Le indicamos el modelo. Vamos a deslutar esto. Venimos acá. Se creó el controller. ¿Dónde suponen que está? En app. HTTP. Controllers. Task controller. Lo que nos hizo fue. Importar el modelo. Y nos creó un montón de cosas. Index. Create. Store. Show. Edit. Update. Destroy. ¿Les suena? Esa es la misma cosa que nosotros. Porque este año aprendí el agro. Entonces. Metimos en web uno y en web dos también. Acá. Entonces. ¿Dónde se va a mostrar la vista? ¿En cuál de todos estos? Show. ¿En show? Display. The specific resource. 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 Specify. Resource. Soy medio básico. No. Es en el index. Me muestran la lista del recurso. Acá. Vamos a ver cómo se hace esto. Bueno. Ahí está cada uno explicado. Son los que ustedes. La forma de mostrarles es esta. Muestran la lista. ¿Cuál? Tasks. Index. Index. Tasks. ¿Qué es? El folder que creamos en vistas. ¿Se acuerdan? Index. El nombre de archivo. Te paso entre dos chiquets. Tasks. Tasks. Este. Tasks. Ese que pusimos adentro del template. ¿No? Exactamente. Pero todo en uno. Asigna. Y lo muestra. Le estoy diciendo. A este template. Asignale esto. Y además mostrarlo. Mostrarlo. ¿Y cómo hago para traer todas las tareas? Hago así. Le digo. Al modelo de tareas. Traeme todo. Te lo traen todo. Lo pasamos ahí. No implementamos nada. ¿Eh? Está dentro del framework. Hace un CLC asterisco de. El nombre del modelo. El que se relaciona con la tabla. O sea. Todo medio. ¿Vieron? La meta programación. La meta programación. Ya te crean un nombre determinado. Claro. Porque. Todos estos frameworks. Lo que buscan es. Serían como. Tiene un nombre. Configuration over. Cómo me sale. Es como. Ponerse de acuerdo. En los nombres. Sobre. Sobre la configuración. Entonces. Vos no tenés que configurar nada. Tengo que configurar la base de datos y eso. Pero no configurar. No decís. Este es el model de este. Esto. Eso. Si no. Si tenés que usar los nombres correctos. Plural. Singular. Acá. Ya. Mágicamente. Ahora. Cuando te falta una S. Te querés matar. Pasa lo mismo en Ruby. En Rails. Vos usás. Es. A ver. ¿Cómo es? Ahí está. Convention over configuration. Es. Convenciones. Bueno. Los modelos son en plural. En Ruby. En Rails. Acá no me acuerdo. Son en plural. Las chicas de base de datos. No. Como en plural las tablas. Sí, sí. Acá es plural. Chao. Entonces. Con eso. Ya sabés. Cómo se llama el modelo. Cómo se llama el controller. Cual es la vista. Y sin configurar nada. Todo se ata solo. ¿Qué usa atrás? La magia que usamos en el router. ¿Se acuerdan? Que poníamos. Tipo. Corchetitos. Y llamaba el string S. La función. Bueno. Usa eso abajo. No usa una cosa mágica loca. Usa eso. Aunque es medio mágico y loco. Hasta ahí estamos. ¿Qué nos falta? María querías preguntar algo. Tenés una cara de. Preocupada. No. Eh. O sea que nunca vamos a poder ver el código de. De talento. O sea de. No podés. Framework digo. Si podés venir. Venís acá. A vendor. Y buscás acá. Debe ser. Laravel. Laravel. Framework. Source. Illuminate. Y buscás acá. Algo. Ponele. Database. Y acá ponés. Queries. Y acá no sé. Te ponés a leer el código acá. Y en algún lugar vas a entender. O vas a encontrar. Cómo. El framework. Usa eso. El código está ahí. Está. Yo no sé que te. Yo puedo ir y tocar. Pero. La carpeta vendor. No. No se toma. Porque si ustedes tocan la carpeta vendor. En su máquina. ¿Dónde quedan los cambios? En su máquina. Se baja a Mateo. Y no le anda. Y no le anda la aplicación. ¿Y por qué le manda? Si yo tengo esta función súper mágica del framework. Que hace todo. Ah la tengo. No. Es tipo un caster. Laravel. Nacho. Está en la máquina de Nacho. Sí. Sí. Todo lo que sea vendor. Se saca. No sé si está. Sí. Acá está. A ver. Vendor. Viene. Bueno. Si es el. El composer. Todo el project. Se crea eso. Sí. Redful API. Sí. Ahora vamos a ver. Nos falta una parte. Tenemos. El modelo. Tenemos la vista. Tenemos el controller. Sí. Ahí está. Ahí está. No, no. Todavía no están dando. Si yo vengo acá. El router. El router. Bien. Me re emociona. Claro. ¿Cómo hago para entrar a la página que se llama el método index. El controller. Bueno. Uso el router. El router. El router. Es bastante parecido a la última versión que hizo Javi. Que le estoy diciendo. Get. Cuando adentro barra. Llámame. El controller. A este router. El router. ¿Sí? ¿Sí? Cuando yo pongo. Route. Tenemos. Un router. Fíjense que. Podemos. Podemos. Evitar. Usar un controller. Es decir. Get. Mostrame a esta vista. Directamente. Lo que vamos a hacer acá. Es decir. Get. Ejecutame. De test control. De business. Grabo. Vengo acá. Hago F5. No sabemos si anduvo. ¿Por qué? No puse nada. No tengo tarea. No puse lista de tareas. Nada. Voy a la vista. Pongo acá. Un H1. Lista de tareas. Sí. Sigue sin andar. Creo que. Probaste. Diciendo el PHP. Anterior. En el PHP. ¿Sí? ¿Vos decís? No. Es que ahí. No están directamente. En el PHP. En el Inpex. Emisionizaste el PHP. No pasa nada. Debería andar todo solo. Ahí. Hago riesgo. No. No. No tiene cierre. No tiene cierre. Pero. A ver. Claro. No. Yo lo decía en la vista. ¿En la vista? En la vista. No. Tampoco. Es todo PHP. No. Tampoco. Es todo PHP. Es todo HTML. Task. Index. Blade. Se llama bien. Viste. Ahora vamos a empezar a. A buscar. A buscar. Juan. Bueno. Vamos a mirar. Vamos a agarrar y probar. Sí. Podés tipo tirar. Vardambi. Eso se rompe todo. Pero. Y hay un par de tools copadas. Para usar debugging acá. Lo que vamos a hacer. Es ir al router. Volver acá. Y hacer view. Que sea. En vez de. Welcome. Que sea. Tasks. Punto. Index. A ver. Si se muestra la vista. Bien. Que me dice. Que la variable. No está aceteada. Entonces voy a ir acá. Y voy a sacarle este pedazo. Solo para ver que ande. Y voy a ir acá. Y voy a ir acá. Bien. La vista. En teoría. Está bien. Vamos a agarrar y volver al router. Eh. Vamos a copiarnos esto. Tendrá que retornar. Capaz que si le pongo todo. A ver. Vamos a ponerle este. No. Acá. No. Acá. Sorry. La página acude. Debe ser tasks. A ver. Bueno. Era muy mágico. Demasiado mágico. Para ser verdad. Vamos a ver. Pim. 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 Bueno. Task. Controller. Arroba index. Task. Controller. Arroba index. Index. Es esto. A ver. Miremos si está entrando acá. Para. AppyTask. Aquí lo tenés. Está usando. App. Task. Y. Se llama Task. Se llama Task. Acá está. Task. 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 La clase. Si. Me parece. Si. No. Acá la variable. Pero no pasa nada. La vista. A ver. Este es tasks. Index. Esto se tiene que llamar así la carpeta. Tasks. Index. Y en la vista. Tasks. Tasks. Estaría bien. En teoría. Vamos a ver si esto. Imprime la vista de tareas. No. No va a imprimir nada. Entonces vamos a venir acá. Y. Y. Qué vamos a hacer. En tareas. Ah. New item. No me importa. Test. 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 Vimos acá. Bien. Lo imprimió. Bien. El test. Está. O sea. Hasta ahí. Traer las cosas. Las trae. Y. Ahora. ¿Por qué no me quiere mostrar la vista? Vivo. TASKS. 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 Pero la. La carpeta esta. Se llama TASKS. La vista es de la. El culo. Con el. Con el. TASKS. TASKS. No es. Index. No es. Vivo. Eh. No. Es. O sea. Es este nombre de carpeta. Saquémosla acá. Para ver. Si anda. Directamente index. A ver. No. Nunca llegué a mostrarla. Eh. Si le saco. Saquémosle esto. Tampoco. ¿Dónde? Acá. El controller. Los controllers. Se auto cargan. Si. Las vistas se auto cargan también. Si no le haces esa asignación. Si. Si no le hagas la asignación. Ahí. Si hago un ratón. Capaz que es eso. Bien. Es el ratón. Bien. Me faltó. En el coso este. Sabe esto. Bueno. Ahí está. Por lo de el metal. Me bastamos hacen las carpetas. Respire con el campeón. Yo que venía a vender. Me lo alijan. Me meto de adentro. Probez gorbitazo. Ap text. Tasks. Bien. Bien. Bueno, con eso hicimos todo. Vieron, está todo implementado. O sea, si sabemos dónde tocar, qué sé yo, anda. Para ver todas las rutas que tenemos en la aplicación, es que botamos antes a un Routes, y nos dice las listas, las rutas. Y con eso, probamos nuestra app, Anduvo, de una. Más o menos. Y no hay nada más. Nos queda hacer, si quieren, el crear. Lo podemos probar a hacer. Y si no, nos vamos todos a casa. Qué sensación. Esto, a ver, de vuelta, esto no es, no entra, no es que vamos a decirles, hagan una aplicación Laravel. Era solamente para mostrarles que existe, y que todo lo que ustedes vieron, no es que no sirve. No se vayan con la idea de que lo que aprendieron no sirve. Sino que son todos los conceptos que están acá. Ustedes ahora saben, por lo que aprendieron y lo hicieron. Si usan esto de una, nunca lo van a hacer. Bueno, y ahora... Esto es todo, amigos. No me tienen más. Aprueben la materia. Nada. Quédense cerca de la facultad. Cualquier cosa, preguntas, tengo, tenemos una media hora más. Así que, preguntas del trabajo, lo que sea. Y mando el mail, Mariana. Quedaste grabada. Uh-huh. No, de nada. No, de nada. No, de nada. Sí. Gracias.